Buenas tardes a todos los que están conectados, alumnos ingresantes a la carrera de Historia, tanto de ISCDE como de Extensión Londres. Bienvenidos, soy la profe de Lectura y Escritura Académica, profesora Nair Ortiz. Conmigo hoy vamos a iniciar este pequeño taller introductorio, que les va a de alguna manera servir a ustedes y luego van a tener como taller también en la carrera durante el primer cuatrimestre, les va a servir como una articulación con las demás materias. Quisiera que, son pocos los que están conectados, así que me gustaría que sean breves si se pudiesen presentar, solamente el nombre, como para que podamos iniciar este taller. ¿Alguno de los chicos que se quieran presentar o por vía chat? Buenas tardes a todos, mi nombre es Florencia Bordón, tengo 22 años, estoy cursando la carrera de Educación Primaria, ya estoy por culminar y bueno, decidí comenzar con la carrera de Historia. Bien, bien Florencia, bienvenida, así que bueno, espero que este nuevo trayecto también les sea fructífero. Muchísimas gracias, profesor. A ver quién más, o los que se animen, si no se animan con el audio, por vía chat. Nadie más. Están muy tímidos, parece. Bueno, igual, no importa. Vamos a iniciar, como yo les decía, cuando hice esta pequeña introducción, que todas las carreras han entrado unos años atrás en la asignatura lectura y escritura académica. Esta asignatura, que también tiene carácter de taller, se ha implementado con la idea de que todos los estudiantes puedan afianzar todos esos conocimientos que ustedes ya tienen sobre la lectura y la escritura. Desde que tenemos cinco años, ya aprendemos nosotros las letras, empezamos a leer, empezamos a escribir, y durante toda nuestra vida estamos afianzando ese proceso que no es acabado ese proceso. Entonces, todo lo que podemos aprender lo vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguien más se presentó ahí? Bienvenida, Celeste. Dice, tengo 18 años, y voy a cursar profesorado de Historia y profesorado en Educación Primaria. ¿Sí? Bienvenida, Celeste también, que lo puso por el chat. Volviendo a lo que estábamos trabajando, yo ahí por ahí les pedí así y podían ver lo que les voy a pasar. Igual yo les mandé ahí al grupo, no sé si han logrado por lo menos mirar, vamos a trabajar con dos textos muy cortitos, y otro cuadrito para finalizar la tarea que vamos a hacer hoy. Lo que sí, siempre en este taller de lectura y escritura, les vuelvo a repetir, se pretende, el objetivo es afianzar, ver, de mejorar esos procesos de lectura y escritura, trabajando diferentes textos. ¿Sí? Los que ya han estado en otras calleras seguramente ya tuvieron esta materia, los que no, los que son nuevitos, por ahí lo van a relacionar con el área de lengua, sí está relacionado con el área de lengua, pero está más abocado a poder aprender, a poder conocer los textos que son propios, ¿sí? De la comunidad académica, ¿sí? Nuestra comunidad académica, los textos que circulan entre nosotros, en este caso son las monografías, los informes, los exámenes, los parciales, todos esos tipos de textos son los que, con los cuales nosotros nos vamos a familiarizar, ¿sí? Quizás este taller es el primer trimestre, es corto el tiempo, pero se pretende que ustedes conozcan y puedan tener algunas herramientas para poder producir esos textos. Bienvenida, Celeste Pereira, ¿sí? Así que bienvenida y espero que, bueno, que este inicio también que es atípico ya desde el año pasado virtual, así que, bueno, espero que luego nos podamos encontrar de forma presencial para que podamos trabajar, ¿sí? Bienvenidos a todos entonces. Antes de comenzar con mostrándoles lo que les he preparado para hoy, quisiera que hacerles una pequeña pregunta. Quizás ustedes, en el secundario, los que recién terminaron, o los que ya hicieron otra carrera, o ya tienen algunos conocimientos, sobre las técnicas de estudio. ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué saben? ¿Han trabajado con eso? ¿Alguien que se anime a hablar y los que no, por lo menos un mensaje? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿No se anima a nadie? ¿Tan tímidos hoy? ¿Continuamos? Pónganme un sí, pónganme una carita. ¿Sí? ¿Sí o no? Se fueron a dormir ahora. Bien, bien, bien. ¿Alguien más se unió ahí? Creo que es Franco. Bien. Vamos a continuar. Yo les voy a ir mostrando, porque el tema les comentaba antes de que nos conectáramos, ya grabando, de que tenía problema con el tema de la compu, pasarles lo del Power. Pero sí les voy a ir mostrando las imágenes así, con la cámara del celular, y vamos a ir viendo, ¿sí? Ahí me van a perdonar la infelicidad. Y vamos a ver, ustedes me dicen. Ahí lo que yo les decía al comienzo, que hice la pregunta, sobre las técnicas de estudio. Ahí yo les he planteado, hay un pequeño concepto, igual hay una gran variedad de conceptos, no es lo único, hay una gran variedad de técnicas, como ustedes lo pueden apreciar. Ahí dice un conjunto de métodos, cuyo objetivo es optimizar el esfuerzo y rendimiento a la hora de estudiar. ¿Qué significa? Hay una variedad de técnicas, de métodos, que va a depender de cada uno de nosotros para poder estudiar, para poder resumir, para poder sintetizar, para poder, luego ustedes, para poder dar un examen, ¿sí? Lo que nos permiten las técnicas de estudio es mejorar el nivel de atención, concentración y organización. Es decir, las técnicas, de acuerdo a lo que usemos, a lo que nos parezca a nosotros más cómodo, también nos ayuda a organizar, ¿sí? A organizar nuestro material de estudio, siempre. Siempre está la técnica abocada a eso, ¿sí? Y ahí también hay algo que me pareció importante, cómo organizo mi tiempo. Fíjense que hay un dicho, dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hacer un poco cada día y no mucho al último momento hace que nos cansemos menos, ¿sí? Eso también es importante, ya que ustedes en esta carrera, además de tener lectura y escritura, que es una asignatura más, van a tener asignaturas, obviamente, que tienen que ver con las ciencias sociales, que es la historia. Entonces, van a tener que leer demasiada bibliografía. Entonces, yo creo que este dicho les va a servir para ir armando de a poco todo su material, para que en el momento de un parcial, para que en el momento de un examen, sean organizados y, como dice acá, ¿no? Que si hacen un poquito todos los días, no se van a cansar al último, ¿sí? O no van a andar muy atareados. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo bien el tema de las imágenes? Se está viendo borroso. ¿Muy borroso? ¿Ahí? Sí, el moradito, por ejemplo, y verdecito no lo veo. Ah, a ver, ahí debe ser la luz. ¿Ahí? Bueno, igual no se preocupen, porque yo, este, luego les voy a pasar al mismo grupo, les voy a pasar el power, y hay algunos conceptos que después nos van a servir para otro momento, ¿sí? Ahí, en cuanto a mi lugar de estudio, también es importante que puedan tener su espacio. Bueno, a veces uno no logra tener un buen espacio, pero siempre con ganas, en nuestra habitación, en un lugar, siempre tener ese pequeño espacio, que siempre sea para estudiar, ¿sí? Para tener el material, para organizarse, para, sí, ser ordenado. Quizás a veces no lo somos mucho, tenemos muchas cosas en una mesa cuando estamos estudiando, pero el lugar también es importante e incluye en el momento de, el cual nosotros estamos, en el momento de estudiar, más que todo, ¿sí? Y ahí también tienen, ¿cuándo estudiar? El estudio debe ser diario, realizarse siempre a la misma hora para crear un hábito. Eso también es importante, ¿sí? Hemos empezado con técnicas, y esto tiene que ver, ¿sí? Con la forma de escribir, de leer, ¿sí? Vuelvo a esto de la lectura y la escritura. Es importante, si no somos lectores, digamos que hacemos lecturas todos los días, o no somos lectores muy comprometidos, o que no, por ahí nos cuesta leer demasiado, lo importante es empezar a leer un páshrafo un día, al otro día dos páshrafos, ¿sí? Entonces, ese hábito nos va a empezar a ayudar, ¿sí? Vamos a crear ese hábito, y cuando nos demos cuenta, a los 30 días vamos a decir, bueno, pude leer un libro, o pude leer todos los apuntes que me dieron para tal materia, ¿sí? ¿No hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Y acá iniciamos con lo que dice acá la lectura, ¿sí? Cuando nosotros leemos, ahí hemos planteado que la lectura se debe realizar en dos etapas, una lectura rápida y una lectura atenta, ¿sí? Hay varios tipos de lectura, ¿sí? Luego, cuando trabajemos, vamos a ver que hay muchos tipos de lectura. Pero lo más básico, lo que es importante, o lo que hacemos diariamente, tenemos esa lectura rápida. ¿Cuál sería esa lectura rápida? Sería esa lectura que nosotros hacemos de un texto, o en este caso, por ahí, de un power, de algún material que tenemos en la compu, en el celular, siempre vamos a observar los títulos, los subtítulos, las imágenes, los colores, ¿sí? Eso también a nosotros nos llama la atención. Por ahí los lectores, por ahí los más jovencitos, los que recién han terminado la secundaria, dicen, me gusta mejor ver o leer, me gustaría leer un libro, pero que tenga más imágenes, que tenga más colores, que no sea con muchas letras, ¿sí? A veces lo plantean ustedes así. Pero eso es importante, la lectura rápida, ¿sí? La observación, ver los títulos, las imágenes, las contratapas, las reseñas, las síntesis que tienen los diferentes textos en los diferentes formatos, ¿sí? Cuando hablamos de formatos, nosotros podemos escribir, no solo en una hoja, así, sino que en diferentes formatos. Entonces, la lectura rápida es la observación de todo lo que tiene un texto, y la lectura atenta es lo que nosotros ya nos detenemos en el texto, ¿sí? Y comenzamos a tratar de interpretarlo. Y acá tenemos lo que es la lectura atenta. Esa lectura nos sirve para, dice, entresacar las ideas básicas, relacionarlas y captar lo importante. ¿Qué significa eso? En nosotros, en la lectura atenta, nosotros ya vamos delimitando, ¿sí? Vamos marcando lo más importante, las ideas principales, ¿sí? Y las vamos relacionando con lo que ya tenemos nosotros, ¿sí? En nuestra mente, lo que nosotros tenemos ya conocimientos previos. Por eso tienen ustedes ya conocimientos. Todos tenemos conocimientos ya de lectura y escritura. Conocemos nuestro idioma, ¿sí? Sabemos leer, sabemos escribir, sabemos producir diferentes tipos de textos. Entonces, todo texto nuevo que lo lleguemos a abordar, siempre vamos a poner en juego nuestros saberes predios, ¿sí? También tenemos ahí que esa lectura atenta siempre hay una idea principal en el texto, ¿sí? Nos resume, ahí como aparece ahí, aparecen los detalles importantes, que son frases que apoyan, niegan, completan el chiquesen, ¿sí? Entonces, luego de una aproximación rápida, ya comenzamos con una aproximación más atenta y comenzamos a rescatar lo más importante de un texto. Y otra cosa tienen que tener en cuenta, que esto les va a servir para todos los textos que ustedes aborden en todas las áreas. El título, las imágenes, los subtítulos, las referencias en cada tipo de texto es muy importante porque son los que nos guían para después poder construir la idea principal, el tema del texto, ¿sí? Así que por eso es importante que siempre hagamos una lectura, ese tipo de lectura es una lectura global, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, pónganme sí, alguien que quiera hacer una pregunta. ¿Vamos bien ahí, sí, 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 no, bien, bien, seguramente esto lo trabajaron en la secundaria también, así que no creo que sea algo ajeno, ¿sí? Vamos a seguir. Bien, yo les había, ahí les había mandado un texto, igual no sé si se va a ver acá, no sé si han podido ver el Word que yo les mandé, ahí hay un texto, no sé si vamos a lograr verlo al texto acá. ¿Se logra ver el texto? ¿Sí o no? Pónganme sí. No, profe, bien. Hay un pequeño texto que lo vamos a ir trabajando. No se ve, se ve borroso. Bien. Yo les voy a leer el texto porque es corto, ¿sí? Si no lo vamos a trabajar al otro texto que es cortito y lo vamos a ir viendo. Yo les leo y cualquier cosa voy a ir preguntando y vamos a ir haciendo como una pequeña, una interpretación, a ver qué interpretamos nosotros, ¿sí? Dice Pájaros Prohibidos, es el título. 1982 es de Eduardo Galeano. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso. Silbar, sonreír, cantar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay. De cinco años, la hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se los rompen en la entrada de la cárcel. El domingo siguiente Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Shhh. Y es, y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. ¿Han logrado escuchar la lectura del texto? Sí, pónganme un sí, un no. Bien. Aunque sea por el chat, yo voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir tratando de ver de qué se trata ese texto. Como yo dije anteriormente, es importante el título. Ya el título me va a anticipar de qué se trata el texto. ¿Sí? Dice pájaros prohibidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué el título dirá pájaros prohibidos? ¿Qué me podría anticipar ese título ya? ¿Qué significa prohibir? Que esta palabra ha sido muy, todo este tiempo ha estado también muy usada. A ver, ¿alguien que pueda participar en el chat? ¿Nadie se anima? A ver, las chicas que ya hicieron otra carrera. A ver, anímense. Bien, ahí Lucila. Que no es permitido. Bien. Algo que no se puede hacer o no está permitido. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Ahí yo les vuelvo a leer una parte. O si han logrado entender. Dice, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso. Silbar, sonreír, cantar, caminar. ¿Qué son los presos políticos? Que nosotros justamente, también este último tiempo, por algo los seleccioné al texto. Y que tiene que ver con la carrera de ustedes también, que van a ver en algún momento. ¿Qué son los presos políticos? Bien. Bien. Bien, Lucila. ¿Y por qué será que están presos? ¿Qué delito cometieron esos presos políticos? Bueno, acá dice, no pueden hablar sin permiso. Silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar, no pueden recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas, ni pájaros. Estos presos, ¿por qué estarán presos? ¿Qué delito habrán cometido? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie más? Bien, hacer algo fuera de la ley. Bien, bien. Bien, bien, ahí Milba. Bien, por ahí vamos, por ahí vamos. Bien. Hacer algo fuera de la ley. Estar arrestados porque piensan de forma diferente a los políticos y no cometieron ningún delito. Bien, acá Eduardo Galeano, en su poema Pájaros Prohibidos, este escritor, él escribió durante la dictadura militar de Uruguaya, ¿sí? Y que está muy relacionado con la historia nuestra argentina. Cuando ustedes trabajan el tema de historia argentina, ya seguramente en la secundaria también lo trabajaron. Nuestro país ha sufrido varias dictaduras, ¿sí? Y en esas dictaduras militares, ¿qué pasaban con los que pensaban distinto? Los torturaban, los arrestaban y los mataron, ¿sí? Conocemos esa actriz bien, eran reprimidos, ¿sí? Y hay algo que antes de decirles, dice, tampoco pueden dibujar ni recibir mujeres embarazadas. ¿Qué simbolizan las mujeres embarazadas? ¿Qué podrían simbolizar? ¿Qué nos pueden representar? Ellos no quieren, los que reprimen no quieren. ¿Qué nos podrían simbolizar? ¿Qué nos simbolizan en este caso una mujer embarazada? Que los represores no quieren. ¿Qué piensan? A ver, las parejas y las mariposas, ¿qué nos simbolizan a nosotros? Bien, Lucila, una persona que porta una vida, bien. Bien, la vida y la libertad, o sea, la mujer embarazada, ¿por qué la mataban? ¿Por qué le mataban a su niño? ¿Por qué lo daban a otras personas para que no piense como pensaban sus padres, ¿sí? Entonces, la mujer embarazada simboliza la vida, ¿sí? Y también el hecho de que en algún momento esa persona va a seguir con esa idea y que ellos no quieren. Bien. Las mariposas, bien, bien Estefanía, muy bien, muy bien. Bien, porque ellos podrían traer nuevos pensamientos, nuevos cambios, libertad, bien. Y las estrellas, las mariposas, ¿qué nos pueden simbolizar también? ¿Qué nos simbolizan generalmente? Dicen las mariposas, las estrellas. Para ustedes, ¿qué les simboliza? Los pájaros, además de la libertad, ¿qué les simboliza? Bien, las estrellas, nuevas ideas, bien, luz. Y girar son las estrellas, bien, luz, bien, luz, esperanza, libertad, paz, que es lo que no quieren. Bien, muy bien, muy bien los aportes de los chicos que pusieron en el chat, ¿sí? Muy bien todos, Cele, Milba, Estefanía, Lucila, ¿sí? Muy bien, entonces Galeano, a través de este texto, denuncian estas dictaduras que no permiten la libertad de expresión, ¿sí? Los descarcelan por miedo a que esas ideas puedan seguir, ¿sí? Bien, el amor propio, también inmortalidad, renacimiento, libertad, resurrección, bien, bien. Aunque todas esas personas que han estado en algún momento reprimidos han podido tener un después al salir bien, lucir la libertad y la belleza. Muy bien, entonces para ir cerrando, este texto es muy rico para después trabajarlo también y relacionarlo con la historia, ¿sí? Sobre todo con la historia latinoamericana en este caso, que toda Latinoamérica ha sufrido gobiernos dictatoriales, ¿sí? Y hay muchos autores de la literatura, ¿sí? Que han podido expresar esa denuncia, como acá, como Eduardo Galeano, han podido expresar esa denuncia, ¿sí? Así que, así vamos a ir trabajando también cuando tengamos el taller, luego, también vamos a abordar algunos textos para poder interpretar y trabajar algunos conceptos, alguna, algo de la historia, ¿sí? Que también a ustedes les va a servir en el momento de relacionar con las otras materias que ustedes van a tener, ¿sí? Así que ese es un pequeño texto que quería presentarles como para ver qué interpretamos, qué cosas, ¿sí? Bien, entonces fue una forma de lucha por la libertad, bien, bien, bien ese aporte, es verdad, es verdad, todo eso. ¿Creen ustedes que esta última, vamos a irnos a la realidad, ustedes como futuros docentes de historia, la historia se construye y se va construyendo con los hechos sociales, ¿sí? Y quizás de aquí a 50 años, bien, una revelación, de acá a 50 años también vamos a contar este hecho social, tan, podemos decir, como tan, o trascendente de lo que pasó, todo esto de la pandemia, también vamos a hacer varios análisis, luego ustedes ya como historiadores o como futuros docentes de historia, van a trabajar este hecho social, ¿no? Esto de la pandemia, ¿ustedes lo podrían relacionar con esto de pájaros prohibidos? ¿Qué les parece? ¿Les parece algo familiar? Siempre desde un análisis social, ¿no? No político. Para que cerremos esto del texto. Hubo represión, hubo ese, esa forma de no permitir la expresión. Bien. ¿Todavía seguimos teniendo prohibiciones de expresar nuestras ideas? ¿Tenemos miedo de expresar nuestras ideas? ¿Sí o no? ¿Oganes sí o no? Nada más. Ya vamos a cerrar. Bien. Sí, pero no siempre las aceptan. Sí, es verdad eso. Bien, depende de lo que sea. Bien. 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 Ese es el, bien. Ese es el juego, lo que ustedes después también van a llegar a interpretar en cuanto a lo que vuelvo a repetir, los hechos sociales, los hechos históricos, ¿sí? Bien. Cerramos con ese texto. Bien. Volvemos a lo que es de las técnicas que les estaba mencionando anteriormente. Este texto es como para ver solamente cómo interpretaban, qué cosas se pueden interpretar, en este caso de un texto literario, ¿sí? Y, obviamente, cuando ustedes trabajen los textos ya propiamente dichos de la materia, también, obviamente, esos hechos los van a poder ustedes interpretar. Bueno, vuelvo con, a ver, no sé si se va a ver diferentes puntos sobre ello, en la parte, a ver, me parece interesante esto. Vamos a contar esta pandemia y se verán diferentes puntos sobre ello, en la parte política, también, en cómo lo vivimos, en la parte donde tuvimos que guardarnos, pero ahora sí tenemos el derecho de poder expresar nuestras ideas. Entonces, con el paso del tiempo se va perdiendo el miedo, bien, bien, tiene que ver con todo, ¿sí? O sea, siempre ustedes van a tener que, siempre van a tener que estar ustedes equilibrados. Yo creo que es bueno esto de poder iniciar una carrera en historia, les va a permitir también, los que tienen ya sus ideas fundamentadas, van a poder afianzarlas mucho mejor, ¿sí? Muy bien, muy bien, los felicito por los aportes, muy buenos aportes en la interpretación del texto, ¿sí? Vamos a retomar esto de las técnicas que yo les había comentado, qué es lo que hacemos nosotros en el momento de trabajar un texto, ¿sí? Yo creo que ustedes ya conocen, por ahí siempre la actividad dice resumir el siguiente texto, ¿sí? Siempre, como actividad se les dio en toda la secundaria, y ahí nosotros la vemos como una técnica, dice ahí, es una técnica de estudio que nos permite reducir un texto a partir de las ideas principales. Entonces, cuando resumimos un texto, marcamos, subrayamos, nosotros igual ya vamos a trabajar, voy a ver aquí cómo se hace un resumen. Bien, ¿para qué sirve un resumen? Sirve para ayudar a recordar mejor, enriquece el vocabulario, permite comprobar la comprensión, ayuda a comprender la estructura de un texto. Entonces, ¿para qué me sirve el resumen a mí? Para poder luego volver a esas ideas principales y poder llegar a comprender el texto, ¿sí? Eso sería, en resumen, ¿para qué nos sirve el resumen? ¿Sí? Eso igual, ustedes ya lo conocen, ya lo trabajan, simplemente que, bueno, tenemos cómo se resume, bueno, cómo se resume, bien, ahí Lucila nos ayuda a saber, a resumen lo más importante. Cómo se resume, bueno, obviamente es bien importante leer, como yo les decía al principio, atentamente el título y el texto, separar los párrafos, subrayar las ideas principales, transcribir solo lo subrayado, usar conectores para unir las ideas, ¿sí? Y ahí vamos a también aclarar esto de, que por ahí nos confundimos cuando vamos por ahí a la secundaria todavía, esto de qué es resumir y qué es sintetizar, ¿sí? Esto de resumir es subrayar las ideas y transcribir solo lo subrayado, simplemente no cambiar la idea del autor, podemos unir algunas ideas principales con conectores, ¿sí? Porque hemos marcado lo más importante. Luego tenemos la síntesis, que esa es la otra técnica, que a diferencia del resumen, esta técnica nos permite captar las ideas principales, pero nosotros las vamos a ordenar de acuerdo a nuestro criterio personal. ¿Qué significa? Siempre yo les digo, la síntesis es hacer un resumen, pero con nuestras propias palabras, ¿sí? Por eso dice ordenarlas según nuestro criterio personal y expresarlas de manera propia y particular. Cuando hacemos una síntesis, podemos tomar una o dos ideas principales de un texto, ¿sí? Y construimos con nuestros conocimientos previos, ¿sí? Ordenamos esas ideas y podemos producir y podemos escribir, en este caso, una síntesis. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Póngame sí, ¿no? ¿Conocían esto de la síntesis? Bien, ¿no sabían diferenciar? Bien, muy bien estos albunes. Bien, tenemos otra técnica, que son las notas al margen. ¿Qué son las notas al margen? Son pequeñas escrituras, pequeños resúmenes, pequeñas notas, como dice el título, que lo podemos ir haciendo al lado de cada párrafo, ¿sí? Cuando estudien ustedes, cuando tengan un dossier, cuando trabajen un libro, cuando estén con material bibliográfico, hay ustedes, además de subrayar, ¿sí? Que nosotros lo hacemos con un marcador, un resaltador, podemos ir anotando también al lado, porque eso es una ayuda a memoria, nos ayuda luego para poder armar otro tipo de esquema. Así que eso es importante, las notas al margen. Que quizás ustedes no lo usan mucho, no lo han usado, pero ahora, seguramente, al tener bastante material, luego cuando inicien las clases para la lectura, este tipo de técnicas les va a servir para trabajar. ¿Sí? Bien, bueno, ahí está lo del subrayado, que consiste en poner una raya debajo de las palabras que consideramos importantes, que es para marcar la idea principal. ¿Qué se debe subrayar? Debemos subrayar las ideas principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres importantes, y los términos técnicos. ¿Sí? Las respuestas a las preguntas del examen preliminar. Eso también, el subrayado, porque es importante. No solo ideas principales, también secundarias, que nos sirven luego a nosotros para hacer un resumen, para hacer otro tipo de texto. ¿Sí? ¿Cuándo debes subrayar? Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras que no expresen el contenido del tema. Cuando conocemos el significado de todas las palabras, y de qué se trata el tema. ¿Qué significa esto? Nosotros a veces tenemos ya el material y directamente comenzamos a leer y marcamos. Y después nos damos cuenta que hemos marcado todo. Entonces, ahí, nunca en la primera lectura. Es importante que, obviamente, cuando vemos mucho, tenemos mucha bibliografía, decimos, no voy a leer dos veces esto. Pero si es necesario, a veces, cuando abordamos textos nuevos, por ahí en el caso de ustedes, porque empezar una carrera, tienen sus textos particulares, son textos nuevos, hay términos que no los van a comprender. Siempre cuando abordamos una carrera ajena a lo que ya veníamos trabajando, si hicieron otra carrera anterior, o si terminamos la secundaria y comenzamos esta carrera, vamos a ir teniendo términos nuevos. Y por ahí nos va a costar hacer, de buenas a primeras, un subrayado del material bibliográfico. Entonces, es importante que ese subrayado nunca sea en la primera lectura. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Todo bien? Sí, póngame un sí, un no, una carita. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bien, 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 bien. Luego tenemos, muy bien, el esquema. Bien, me gustan esas manitos. El esquema. Ahí lo vemos como esquema, después vamos a ver como otro tipo de técnicas también. Ah, bien, no se escucha bien. Bien. Bien por el aporte. El esquema. Es un gráfico de subrayado que contiene de forma resumida las ideas principales, secundarias, los detalles del texto. Esto del esquema siempre es un gráfico. Esos tipos de esquema también podemos tener nosotros, hay diferentes tipos de gráficos. El cuadro simnótico, el mapa conceptual, la red conceptual, ¿sí? Dentro del esquema están esos tipos de de técnicas, ¿sí? Que nos sirven a nosotros para resumir, ¿sí? Sintetizar la idea de un texto y luego poder tener, ahí como dice, obtener una visión conjunta del tema. O sea, cuando hacemos un esquema y lo volvemos, volvemos a ese esquema, podemos tener una visión global de lo que trata el tema, ¿sí? Una visión general. Y por ahí nos sirve mucho mejor para orientarnos, ¿sí? Ahí se escucha mejor. Póngame sí o no. ¿Sí? ¿Cómo debes realizar un esquema? Bien. Leer el texto y subrayar las ideas principales y secundarias. Que eso ya lo hicimos. Obviamente, primero leer, luego subrayar esas ideas, estudiar las relaciones de estas ideas entre sí, poner subtítulos a cada subconjunto de ideas, buscar la forma gráfica o tipo de esquemas más adecuado. Todo esto del esquema son diferentes pasos, ¿sí? No necesariamente es así como lo planteamos acá, pero sí tenemos que leer, sí debemos marcar, debemos extraer esas ideas principales, debemos ordenarlas de alguna forma, cómo la vamos a ordenar en el esquema, ¿sí? Y buscar, como dice, la forma gráfica. Si va a ser un cuadro simnótico, si va a ser un mapa conceptual, si va a ser una red conceptual, ¿sí? Si usamos algún medio tecnológico en la compu, también se puede hacer a través de un CIMATOOL, depende de cómo nosotros lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces el esquema requiere varios pasos. Ahí se escucha mejor. Sí, 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 yo les paso, yo les paso esto que estoy, les estoy mostrando, yo les voy a pasar, una vez que finalicemos acá, yo les paso al grupo, así que no se preocupen, porque si no se ve, o lo mismo van a tener, y que eso después, por ahí les va a servir cuando iniciemos el tema, ¿sí? Fíjense ahí, tipos de esquemas, podemos hacer con llaves, o gráficos, siempre vamos a poner el título, idea principal, idea secundaria, otras ideas, un ejemplo, ahí también se agrega ejemplos, depende de los tipos de texto, y depende cómo organizamos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tienen que estudiar, estudiar revolución industrial, van a tener en el título, idea principal, bueno, en lo económico, en lo social, cuáles han sido los cambios, van a tener como idea principal, y en idea secundaria, van a ir colocando, qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Y van a armar un sistema de llaves, o gráficos, así, ¿sí? No, 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 ténganlo en el teléfono, este, luego vamos a ir viendo, este, no, no impriman nada, simplemente como para que, o si quieren, por lo menos, tener algo de resumen y síntesis, anotar algo, lo más importante, resumen, síntesis, algo de esquemas, cómo se hace un resumen, esos datos, no más, si los podrían, tener, igual cuando, si volvemos, obviamente, la presencialidad, vamos a trabajar, si es la virtualidad, bueno, vamos a ir viendo, este, de alguna esquemita, ¿sí? Ahí hay un cuadro simnótico, que también tienen título, idea principal, idea secundaria, detalle, que hay en detalle, se dice de, puedes poner un ejemplo también, ¿sí? No, no, las actividades, tampoco, simplemente yo les había mandado, por una cuestión de que, si es que lo lograban leer, como para que nos organicemos, para el taller, ¿sí? Igual esos textos, cuando iniciemos, el tema de, del taller, en mi caso, los que tengan historia, pero igual con la profe Ingrid, que tiene en Londres, vamos a trabajar, armamos un pequeño cuadernillo, las dos, y vamos a abordar, los mismos temas, los mismos textos, así que no se preocupen, no saquen nada, no impriman nada, lo que sí pueden hacer, solamente es, de acá, cuando les pasa el power, de anotar, en la carpeta, solo lo que es resumen, lo que es síntesis, cómo se arma alguna esquemita, como para que vayan teniendo una idea, si no lo han trabajado, si no lo han visto, ¿sí? Bien, bueno, acá está el tema de resumen, que ya lo vimos, y ya vamos finalizando, acá hay varias cosas que yo les puse acá, técnicas de memorización, organizar, grabación, acrósticos, parafraseo, técnicas de fichero, imágenes mentales, técnicas de la cadena, técnicas de itinerario, tienen, estas son, también técnicas, que sirven, por ahí, lo vemos con otro nombre, no se asusten, no es que vamos a trabajar, son opciones, yo como les dije, al iniciar el taller, hay una gran variedad de técnicas, y de nombres, hay muchas técnicas, para trabajar, el tema del resumen, de la síntesis, de organizar el material, ¿sí? Material bibliográfico, vamos a ver esto de organizar, si hay que memorizar, una gran cantidad de datos, es importante, importante dividirlos, en grupos reducidos, por ahí, ayuda a memorizar, lo que sí, siempre vamos a rescatar, es que, acuérdense, no estudiar de memoria, pero sí nos sirve la memoria, para poder organizarnos, ¿sí? En este caso, ustedes por ahí, la memoria, para allá tener algunos datos, y fechas, que en las cuales, ustedes van a trabajar, con mucho de eso, así que, eso sería, del tema de organizar, ¿sí? Después tenemos grabación, siempre se hace una lectura, en voz alta, es conveniente, que graben la lectura, se escuchen, antes de iniciar la repetición, bueno, por ejemplo, cuando se graban, en una, más que todo esto, para una lectura, en voz alta, ¿sí? La práctica de una lectura, rápida, y una lectura, este, que sea, que se pueda entender bien, eso también, ¿sí? es importante, es importante, bien, los acrósticos, que es una palabra inventada, es decir, que se toma las iniciales, si seguramente lo han trabajado, o por ahí se toma una palabra, no sé si habrán trabajado así, en secundaria, con algunas cosas, unas palabras, por ejemplo, con los poemas, seguramente han trabajado con la palabra amor, amistad, y hacemos un acróstico, ¿sí? Vamos, tomamos la palabra A, y ponemos una frase, la palabra, la letra M, y escribimos la frase, y armamos como una pequeña poesía, eso sería el acróstico, ¿sí? Luego tenemos el parafraseado, que esto del parafraseado, ¿qué significa? Es decir, que cuando nosotros estudiamos, yo les dije que no hay que estudiar de memoria, no repetir, cuando leemos algo, a veces lo queremos aprender de memoria, por ahí no sale si tenemos memoria, pero, ¿qué sería lo ideal? Es parafrasear, es decir, que vamos a decir el concepto, pero con nuestras propias palabras, eso es el parafraseo, ¿sí? decir lo mismo, pero con otras palabras, ese es el parafraseo, ¿eso lo han trabajado algunos en la secundaria del parafraseado? Seguramente los sí han trabajado, un texto argumentativo, ¿alguno que haya por lo menos escuchado, sí o no? No, bueno, no se preocupen, igual lo vamos a tener, no, bien, capaz que no lo vieron con ese nombre, también, podemos ver eso, bien, bien, no se hagan problemas, eso no es que, que está mal, ya vamos a rescatar eso también, para ver el tema del parafraseado, después tenemos la técnica de fichero, que hace más ameno y ordenado el acto repetitivo, que supone recordar una serie numerosa de datos aislados, la técnica del fichero, también, lo que sí se, lo que se debería, lo que deberían hacer ustedes a aprender, es que en el caso de ustedes, que van a tener, trabajar con muchos datos históricos, y con muchos textos, el fichero es importante, el fichero es importante, hacer fichas con resúmenes, con fechas, qué sé yo, cuando estudien historia argentina, los gobiernos, qué sé yo, hacer fichas con los distintos gobiernos, distintos presidentes, y sacar, para poder hacer una comparación, por ejemplo, el fichero también es una técnica, un método, necesario, que lo van a usar, sobre todo ustedes, ahí dice, se deben dar los siguientes pasos, escribir en un lado de una ficha la pregunta, y al dorso la respuesta, se toma una ficha, se lee, eso por ejemplo, este tipo de ficha, yo les decía lo otro, fichaje como para resumir, pero después está la ficha, que ustedes escriben, la pregunta y la respuesta, y no si les va a servir, en el momento de un examen, eso también, las fichas también sirven para eso, después tenemos las técnicas, con imágenes mentales, asociar una imagen mental, a un concepto, ¿sí? ¿Cuáles son estas técnicas, con imágenes mentales? tenemos los mapas conceptuales, y las redes conceptuales, ¿sí? Son gráficos que me van, me sirven como una imagen mental, si yo hago un esquema, me queda a mí, esa imagen, en mi cabeza, en mi memoria, y ahí me ayuda a mí, a memorizar también, o a recordar, cuando tengo que dar, algún concepto, ¿sí? Bien, y acá tenemos la técnica de la cadena, que las palabras claves del texto, que hay que memorizar, se convierten en imágenes concretas, aunque sean abstractas, ahí la técnica de la cadena, tiene que ver, con, una vez que nosotros, resumimos, un texto, subrayamos, lo hemos subrayado, hicimos notas marginales, para hacer un esquema, vamos marcando palabras claves, ¿sí? Esas palabras claves, van a servirnos a nosotros, serían como pequeños vagones, de un gran tren, y vamos, enlazando esas, esas palabras, y cuando digamos, esas palabras en cadena, vamos a recordar, y vamos a poder construir, el contenido de un texto, vamos a poder comprender, ese texto, ¿sí? Son algunas, yo no puse todo, las técnicas, igualmente vamos a trabajar, después, si es que lo hacemos de forma virtual, lo voy a hacer por partes, como para que, no tengan, de golpe, tanta información, ¿sí? Y se puedan organizar ustedes también. ¿Alguna pregunta, sobre lo que acabamos de, de trabajar? ¿Sí, no? ¿Alguien que conozca, otro tipo de técnica, que hayan trabajado? ¿O ya deben tener también, su hábito y su técnica, como les fue? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Pongan sí o no. En el chat, por lo menos. O ya sea. Bien. Bien. ¿Se ha entendido bien, lo que les expliqué? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren hacer algún aporte? ¿No? No, vuelvo. ¿No quieren hacer ningún aporte, consulta? ¿No? Tengo una duda, bien. De las actividades. Bien. Yo ahí, sí, les mandé en el Word, eso ténganlo, o pueden copiarlo, no es necesario que lo impriman. Pueden trabajar solamente el texto, hay dos textos ahí, cortitos. Después hay otra parte, que es técnicas y estrategias. Pero, déjenlo a eso. Lo único que va a ser como actividad, y que si, cuando iniciemos las clases, los vamos a retomar a esos textos, el que leímos nosotros, el de Eduardo Galeano, que es de Pájaros Prohibidos, pueden escribir, hacerlo al texto, copiarlo, y escribir, este, bien, el que me lo hizo muy bien, las interpretaciones que trabajamos nosotros acá en clase, en la clase esta de virtual, en el taller. Hacer todas esas interpretaciones que nosotros hemos trabajado, que puede significar, estoy buscando otro texto acá, y después también en lo que yo les mandé, también hay un pequeño texto que dice la burocracia, que es del mismo autor, que también tiene que ver, más o menos, con lo que vimos de esto de Pájaros Prohibidos, ¿sí? Lo importante es que hagan esos dos textos, lo que yo sí voy a rescatar, y que eso luego también lo vamos a trabajar, es esto de la interpretación, ¿qué han podido interpretar? No importa lo del cuadro, interpretar los dos textos, los dos de Eduardo Galeano, que es Pájaros Prohibidos, y la burocracia, qué es lo que se entiende, cómo se puede relacionar con algunos, con los hechos históricos, ¿sí? Sí, 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 les voy a mandar, ya una vez que finalicemos, les mando al grupo, no se preocupen. Entonces, solamente del Word que yo les mandé, solamente los dos textos, los de Eduardo Galeano, que es Pájaros Prohibidos, y la burocracia, van a ser la actividad que dice ahí, y si no interpretan alguna de las actividades, van a ser solamente la interpretación, que es lo que podemos rescatar de esos textos, ¿sí? ¿Qué denuncia? ¿Qué significa? ¿Qué puede simbolizar? Tal objeto que aparece ahí, tal elemento, solo una interpretación del texto, nada más, ¿sí? Nada más, yo ya les estoy pasando, ¿sí? Yo, bueno, con esto, es algo muy básico, lo que nosotros queríamos hacerle, pequeña introducción, vuelvo a lo que yo comencé, el tema de lectura y escritura académica, implica, leer, leer mucho, interpretar, ¿sí? Poder relacionar, si podemos relacionar con otros textos, es donde estamos construyendo este proceso de lectura, la escritura igual, la escritura por ahí también nos va a costar, siempre nos ha costado, a mí también me cuesta el tema de poder escribir, sentarse a escribir, pero no pensemos que escribir, como nos daban en la escuela, por ejemplo, una hoja en blanco, y nos decían, hacer una poesía, hacer una descripción, no, recuerden que todo texto nace de otros textos, entonces sí o sí es necesario leer otros textos para construir uno nuevo, y cuando leemos un texto siempre vamos a relacionar con otros textos, ¿por qué? Porque cada texto surge de otros textos, ¿sí? No sé, me salió como un trabalenguas, pero lo que quiero que entiendan es que la lectura y la escritura son procesos que no, no se acaban de aprender, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en claro, ¿sí? Bien, no sé si quieren alguien, un aporte, ya para que vamos hallando, otra alguna duda, lo que sí les podría dejar mi mail, si quieren para, para les mando un mensaje, para si quieren mandarme las actividades, es mucho mejor que me lo manden al mail, ya les escribo, ahí está mi mail, ahí les mandé el mensaje, ¿sí? Bien, no hay nada más para aportar, así ya vamos cerrando, y ya después doy la pauta para que ya, no sé quién, el que está grabando, nadie en ningún aporte, una consulta, alguna duda, ¿no? Bueno, bueno, les agradezco que se hayan conectado, que hayan tenido el tiempo, y la predisposición, muy buena las participaciones, ¿sí? Sobre las interpretaciones del texto, así que bueno, los insto a que, han elegido esta carrera, puedan iniciarla bien, y obviamente puedan finalizarlo, finalizarla, con gran satisfacción, y puedan aprender, sobre todo, muchas cosas que los ayuden a ustedes, para una buena formación, como docentes, ¿sí? No sé si hay el profe, ya le voy a mandar un mensaje al profe, si alguien quiere aportar antes que cerremos, la pregunta, la creación de los ojos, sí, el déjadack, ¿no? Gracias. Bien, 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 ya les paso antes que nos, sí, bueno, pero igual la grabación solamente se da para. Ahí está también mi número de contacto, igual lo van a encontrar, estoy agregada al grupo de ustedes, hoy me agregó la profe, así que ahí también, pero ahí está mi número para que lo puedan también registrar, sí, si no pueden mandar por mail, me mandan también a mi número, pueden mandar el documento, la actividad, pero manténla así en Word o en PDF, sí, si desean enviar la actividad que les había comentado, que son los dos textos nada más, el cuadro no, lo dejemos, solo los dos textos, sí. Sí, solo los dos textos, la interpretación del texto de Eduardo Galeano, como les explica. Es solo el texto de Eduardo Galeano, que es los pájaros prohibidos, que lo trabajamos acá, y la burocracia que está ahí en el Power que yo les voy a mandar, está, y está también en el Word que yo les mandé hoy al grupo general. Sí, ahí están, son los dos textos nada más. Sí, si los pueden hacer a los puntos que dicen ahí, mucho mejor, si los pueden hacer, mucho mejor, si no, solamente la interpretación, o las actividades que ustedes consideren que las puedan hacer. Muy bien, si ya los tienen, excelente. Si las tienen, excelente. Así que, bueno, no sé hasta, no sé quién tiene que parar la grabación, pero bueno, vuelvo a repetirles, gracias siempre, gracias por la atención, por la participación, por la preocupación. Espero que, una vez que se inicie las clases, ojalá sean presenciales, para que podamos tener una mejor conexión, ¿sí? Y si no, bueno, estaríamos trabajando en la plataforma. Eso sí, recordarles que si seguimos en la virtualidad, vamos a trabajar en la plataforma del IES. Ahí voy a subir las actividades, el material, ¿sí? Lo que sí podríamos ahí tener después unas conexiones, si seguimos virtual, vía Meet, para la explicación, para que no se sientan tan, digamos, tan solos y abandonados en la cuestión de poder hacer las actividades. ¿Sí? Sí, bien. Bien, no sé si, a ver, voy a mandar, no sé quién tiene que parar la grabación, porque yo no lo puedo hacer. Voy a tener que esperar eso. Bueno, si quieren irse desconectando, no hay ningún problema, les agradezco, Estefanía, Cele, Estefanía, Wadi, Lucila, Milba, Ricky. Y les leo así como están acá en la conexión, ¿sí? Cualquier duda o alguna consulta que tengan, me lo pueden hacer, tienen ahí mi mail, tienen también mi número de teléfono, así que lo pueden realizar. ¿Sí? Bien, gracias a usted, Lucila. Gracias. Gracias. Gracias.